TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El candidato al Senado de la República, John Freddy González, del partido Opción Ciudadana, nos hace una invitación a acompañarlo en las próximas elecciones que se celebrarán en el año 2018. No olvidemos, estamos por partido Opción Ciudadana número 35. La invitación es a que tomemos realmente, hagamos parte de la reflexión, hagamos parte del cambio, que tomemos conciencia respecto de, no podemos simplemente quedarnos quejándonos al respecto de la situación política en nuestro país. Yo creo que ya es hora de que cada uno de nosotros, asimismo, ese voto de opinión salga el 11 de marzo de 2018 a ser parte de la solución. Y es ahí donde nosotros venimos invitando a todas las juventudes, venimos invitando a todos los gremios a que de una u otra manera se hagan parte dentro de esta solución, que de una u otra manera, entre todos, asumamos este reto de que efectivamente vale la pena apostar a la gente nueva. No olvidemos que para el tema del Senado es circunscripción nacional, eso que significa que de cualquier parte del país se puede votar. Así que todas las personas que de una u otra manera se sientan identificadas, vean que efectivamente vale la pena darle la oportunidad a gente nueva, esperamos su apoyo, su respaldo en cualquier parte del país. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social.